Un escalofriante video subido por la usuaria de TikTok Jenna Snow ha provocado escalofríos en las redes sociales, mostrando una actividad extraña dentro del Continental Inn, un histórico hotel ubicado a lo largo de la infame Stony Plain Road, en Edmonton, Canadá. Conocida por su espeluznante historia, la zona se ha asociado durante mucho tiempo a avistamientos fantasmales, después de que un antiguo cementerio fuera perturbado durante la construcción a principios del siglo XX. A lo largo de los años, viajeros y lugraños han informado haber visto extrañas apariciones, incluidos ancianos pálidos, parados junto a la carretera mirando en silencio los coches que pasaban en plena noche. En su video, Jenna captura algunos momentos inquietantes de la transmisión de seguridad del hotel, mientras trabajan el turno de noche con Tim, el auditor nocturno del hotel. Los dos habían estado discutiendo las antiguas historias paranormales de la posada, cuando las cámaras captaron algo realmente inquietante, échale un vistazo. En el video se puede ver una figura brumosa flotando por el pasillo. En el video se puede entrar en una mesa y una silla cerca de una escalera, al principio una tenue niebla flota cerca. Sin previo aviso, la silla se mueve por sí sola como si una fuerza invisible interactuara con ella. Sin nadie más presente en el área, las imágenes hacen que los espectadores se pregunten si el Continental Inc. es el hogar de algo más que viajeros cansados, en este último metraje la misma figura brumosa hace otra aparición, pero esta vez con mayor claridad. La figura flota por el pasillo antes de sentarse aparentemente en una silla. El inquietante avistamiento ha dejado a muchos preguntándose si el espíritu persiste en un capítulo más oscuro de la historia de este hotel. Tim, que ha trabajado en el Continental Inc. durante varios años, explica que este no es el primer encuentro con esa figura fantasmal. El revela que en un intento de disipar la actividad paranormal, el dueño del hotel había llamado a chamanes indígenas para que bendijeran la propiedad. Curiosamente, las apariciones no han hecho más que aumentar desde esa bendición, como si los espíritus hubiesen sido agitados en lugar de desterrados. El inquietante conjunto de videos tocó la fibra sensible de un comentarista, quien afirmó haberse alojado en el Continental Inc. cuando era un niño, mientras que se sometía a un tratamiento contra el cáncer. Cuando era niña, a menudo veía fantasmas deambulando por los pasillos, aunque su madre descartaba sus experiencias como si fueran solo imaginación infantil. Ahora, años después estas imágenes de seguridad parece confirmar lo que ella presenció hace tantos años, dejándola completamente atónita. Las imágenes también han provocado un animado debate entre los espectadores. Algunos argumentan que es evidencia de actividad paranormal, quizás relacionada con la perturbación del cementerio indígena. Otros sugieren que la figura podría no ser más que una niebla o un problema técnico en el sistema de seguridad. Sin embargo, la silla en movimiento y la repetida aparición de la figura ha convencido mucho de que algo sobrenatural está en juego. Ahora es el momento, tienes solo 5 segundos para suscribirte y darle like a este video. Si no lo haces, esta entidad te visita esta noche. Una peculiar grabación de seguridad doméstica ha captado la atención de internet después de que la usuaria, elizabethgringirl88, la subiera a Reddit. El clip, que a primera vista parece inocente, muestra al marido de la usuaria sacando la basura en su patio trasero, pero tras una inspección más cercana se puede ver algo inquietante acechando justo detrás de él. Si bien las imágenes pueden ser difíciles de descifrar inicialmente, al iluminar el video se revela una forma brumosa y traslúcida que flota cerca del marido. El inquietante avestamiento dejó al marido tan asustado que juró no volver a sacar la basura por la noche nunca más. El usuario compartió que un anciano vivía en la casa antes de mudarse y lamentablemente falleció en la propiedad para aumentar aún más el misterio. La granja en la que se encuentra la casa está rodeada de tierras de cultivo aisladas sin explicación lógica para la misteriosa niebla. Para hacer las cosas aún más extrañas, el usuario notó que una mujer fue asesinada en el otro lado de la calle antes de mudarse al área. La publicación de Reddit también revela que tanto Elizabeth como su esposo experimentaron emociones extrañas y sentimientos inexplicables en la casa. Describe oleadas repentinas de depresión y la sensación de estar siempre observada, que no se alinea con nada de lo que sucede en sus vidas. Dejamos de fumar hace años, por lo que no es humo de cigarrillo, aseguró a los espectadores en esta publicación. Las casas rurales a menudo llevan consigo capas de historias, y las granjas aisladas como esta no son la excepción. Con un residente anterior que falleció en el lugar y un asesinato en el área, es fácil entender por qué los propietarios actuales se sienten desconcertados por esta figura brumosa. Recientemente apareció un extraño clipe inquietante en la cuenta de Instagram, Tales Trails muestra a un ciclista que recorre un remoto sendero montañoso cuando se encuentra con una pequeña cueva, pero lo que sucede después deja a los espectadores desconcertados y asustados. Una débil voz, parece decir ayuda, como si alguien pudiera estar atrapado dentro. Alarmado, el ciclista retrocede rápidamente a una distancia segura, sin estar seguro de lo que acaba de oír. En un intento de investigar sin acercarse demasiado, el ciclista lanza un palo hacia la entrada de la cueva, pero entonces sucede algo inquietante, algo dentro de la cueva roja el palo hacia atrás. El clip termina de manera abrupta, dejando a los espectadores con más preguntas que respuestas. Los comentarios del video se apresuraron a especular sobre lo que podría haberse escondido en el interior. Al igual que en el clip anterior, muchos creen que podría ser un skywalker, pero esta vez podría estar imitando una voz humana para atraer a las víctimas. La idea de que la voz imitaba a alguien en apuros, añade un elemento más siniestro a este extraño encuentro. Con el final abrupto del video, los espectadores quedan en suspenso, preguntándose qué podría haber estado acechando dentro de esta pequeña y extraña cueva. En 2016, el popular youtuber Exploring with Josh, conocido por documentar sus viajes y exploraciones urbanas para más de 4,5 millones de suscriptores, capturó un momento que provocó escalofrío en los espectadores. En uno de sus blogs más comentados, Josh y sus amigos exploraron la misteriosa cueva de los simios en Mount St. Helens, solo para encontrar con algo inquietante en lo profundo de sus estrechos y oscuros pasajes, Ape Cave, ubicada en el bosque nacional Gritford, en Washington, lleva el nombre de un incidente de 1924 cuando dos niños arrojaron piedras a un cañón, lo que hizo que una comunidad cercana creyera que estaban bajo un ataque de simios. La leyenda persistió durante décadas, añadiendo una capa de misterio a la historia de esta cueva. Con linternas en mano, Josh y su tripulación se aventuran en el tubo de lava, bromeando sobre los extraños mitos que rodean la cueva. Cuanto más se aventuran, más fría y estrecha se vuelve la cueva, lo que pone a prueba los nervios. Pero justo cuando el grupo llega a lo que creen que es el final de la cueva, sucede algo completamente inesperado, échale un vistazo. Se topan con una joven sentada sola en la oscuridad. Queda claro que la chica no habla inglés, lo que hace que el encuentro sea aún más surrealista. Más tarde, Josh explicó a los espectadores lo desconcertante que era esta situación. Ella simplemente apareció de la nada, sin luz y se arrastró hasta aquí sola. Fue completamente irreal, él lo que dijo. Por un momento pareció que estaba perdida, pero pronto la voz de sus padres resonaron en la cueva llamándola por su nombre en otro idioma. La niña comenzó a llorar cuando se reunió con sus familiares, dejando a Josh y a sus amigos desconcertados por la extraña interacción. El video del encuentro rápidamente se volvió viral y acumuló más de 8 millones de visitas. Muchos espectadores encontraron la situación inquietante y notaron lo extraño que era que un niño se aventurara tan profundamente en la cueva oscura completamente solo y sin luz. Otros elogiaron a los exploradores por su rapidez de pensamiento y por su amabilidad al garantizar que la niña estuviera a salvo. En febrero de 2021, el usuario de YouTube, Jamie Ashton, compartió un escalofriante video de seguridad del hogar que deja a los espectadores preguntándose si han presenciado un encuentro fantasmal. El espeluznante clip captado poco después de las 3 am muestra algo bastante extraño en verdad. Lo que hace que este metraje sea particularmente inquietante es como la niebla que parece parecerse a la forma de un soldado montado a caballo durante la noche. Para aumentar aún más la intriga, lo que suena como casco se puede escuchar de fondo antes y después de que aparezca la figura. Este peculiar detalle de audio ha llevado a muchos espectadores a especular que la niebla podría ser la aparición de un soldado de la guerra civil montando en un caballo fantasma. La ubicación del avistamiento añade otra capa de misterio más, el patio trasero del usuario bordea al histórico Battlefield Park cerca de Fredericksburg, Virginia, donde se encuentra Slaughter Pinkfarm. Esta zona fue testigo de intensos combates durante la guerra civil en los que miles de soldados e innumerables caballos perdieron la vida. Durante mucho tiempo se ha rumoreado que el campo de batalla está embrujado y los lugareños afirman haber visto y oído soldados y caballos fantasmales a lo largo de los años. Con un pasado histórico tan pesado ligado al lugar, muchos creen que las imágenes pueden permitir vislumbrar las energías residuales que dejaron los trágicos acontecimientos del pasado. Los entusiastas de lo paranormal han sugerido que la combinación de la aparición brumosa y el sonido de los cascos podrían indicar que un soldado y un espíritu de caballo vagan eternamente por el campo de batalla. Entonces, ya sea que se trate de un avistamiento de fantasmas real o simplemente de un fenómeno climático inusual, las imágenes han cautivado al público. ¿Podría esta niebla ser realmente un soldado de la guerra civil cabalgando en la noche perdido en el tiempo? ¿O hay otra explicación más terrenal? Como ocurre con muchos encuentros paranormales, la verdad sigue siendo difícil de dar una conclusión. Un vídeo inquirante que ha causado sensación en TikTok, el usuario vtaylor72 capturó un momento escalofriante mientras inspeccionaba un apartamento en alquiler en marzo de 2024. Lo que debería haber sido un recorrido rutinario, se convirtió en un encuentro sacado directamente de una película de terror. El vídeo comienza de forma bastante inocente, con el usuario explorando el apartamento y filmando su interior. Sin embargo, las cosas toman un giro aterrador, mira. Para su sorpresa, un hombre yace en el suelo dentro del armario. Los informes de seguimiento confirmaron que el hombre que estaba dentro del armario era un ocupante ilegal que de alguna manera había logrado acceder a la unidad vacía y la estaba usando como lugar para dormir. Desde entonces, el clip ha provocado debates en redes sociales sobre la importancia de los controles de seguridad para los apartamentos desocupados y las preocupaciones que los inquilinos deben tomar al inspeccionar las propiedades solos. Afortunadamente, VTaylor72 salió ileso del extraño incidente, pero los impactantes buscadores dejaron a los espectadores asustados y recordaron a todos que nunca se sabe quién o qué podría estar acechando detrás de puertas cerradas. El youtuber de motocross, Matt Owens, conocido por sus videos de conducción llenos de energía, compartió recientemente un clip que dejó a los espectadores inquietos con casi 600.000 seguidores sintonizando sus blogs habituales. Este video destaca por su giro inquietante. Las imágenes muestran al usuario conduciendo por un sendero montañoso. En el camino se topa con un extraño avistamiento. A medida que se adentra en el bosque y la luz del día de se desvanece, llega una bifurcación en el sendero. Sin saber qué camino tomar, hace una pausa. Entonces, es cuando las cosas toman un giro muy inquietante. El bosque a su alrededor se vuelve completamente silencioso. No hay pájaros ni insectos, solo una quietud inquietante. Es entonces, cuando algo le llama la atención. Si pausas el video y haces zoom, puedes ver lo que parece ser una figura pálida que acecha en el bosque. Es difícil de distinguir, pero la forma parece humanoide, parada entre los árboles. Matt Owens mencionó más tarde en la descripción del video que cree que la figura podría ser un Skywalker, una entidad que cambia de forma del folclore nativo americano, conocida por causar encuentros inquietantes en áreas remotas. El video rápidamente se volvió viral con miles de comentarios. Algunos espectadores estaban convencidos de que era una señal de un Skywalker, mientras que otros sugirieron explicaciones más racionales, como un excursionista perdido o un truco de luces y sombras. Muchos notaron que el extraño silencio en el bosque era una señal de algo peligroso y algunos alentaron al usuario de mantenerse alejado del área en el futuro. Entonces, ya sea una experiencia sobrenatural o simplemente una extraña coincidencia, el encuentro cautivó a su audiencia y provocó muchas especulaciones sobre lo que realmente sucedió ese día en las montañas rurales. Seguimos muy bien. Seguimos muy bien. Seguimos muy bien. Seguimos en el principio, cuando yo vivía en el hogar, se recuerda que he sido seguido por un hombre en un top hat. Seguimos muy bien. La siguiente serie de videos fue publicada por I'm Indie You. La mujer dice que se mudó a una vieja casa y según ella en su habitación se siente una energía muy extraña, además de que también escucha sonidos inexplicables, percibe extraños olores y en ocasiones logra ver cosas extrañas durante la noche que son muy aterradoras. Después de vivir una total pesadilla en la casa, la mujer decide mudarse a una casa rodante a un lado de su vivienda, pues para ella era imposible dormir en ese lugar. En ese momento la mujer buscaba ayuda de expertos paranormales, observemos algunas de estas imágenes. Hola, ¿es alguien aquí? ¿Has escuchado eso? Hola, ¿es alguien aquí? Hola, ¿es alguien aquí? Hola, ¿es alguien aquí? ¿Para que haga un ruido? ¿Para que haga un ruido? So this is the one with the man, I don't know if you can see right there is his top hat. You can see like his collar, it's super f***ing scary to me. La mujer está convencida de que un hombre en sombrero la acecha y vive en su casa. Especialmente parece gustarle observarla mientras que se encuentra en su habitación. Sus espectadores creen que algo paranormal sucede en la casa. Al ver este caso con más detalle, la mujer dice que incluso antes de mudarse a esta casa, tuvo unas cuantas experiencias paranormales muy extrañas a lo largo de su vida. Todo comenzó cuando era tan solo una niña. Observemos algunas fotografías de aquella época. Ok, I'm going to compile all the photos that I think of, I have of this same woman from my childhood photo. This is a screenshot from one of my old videos and then the lighting was enhanced. Looks like a girl with her arm on the table watching me in my bed. I definitely noticed the strands of hair across her forehead. And sorry, this is so grainy, but this is the first picture just really zoomed in of a printed out photo of me as a child. But I see the black hair across her face. Always looking through that hair. En una foto, ella dice que ve a una niña que la está observando desde una mesa. Y en la segunda imagen, dice ver a una mujer con el cabello en el rostro que observa directamente a la cámara. Aunque estas fotos podrían ser explicadas como objetos que puedan dar esa impresión, lo que sucedió en los siguientes días, hizo que muchos escépticos consideraran la posibilidad de que Indy estuviera siendo observada por entidades paranormales. Observemos. En las imágenes de la mujer dice ver un rostro que la observa desde la ventana superior de su casa. Ese mismo día, antes de que la mujer hiciera una transmisión en directo, notó algo extraño en el pasillo afuera de su habitación que luce como un rostro. Además, mientras estaba en su transmisión en directo, sus espectadores lograron ver algo detrás de ella y muchos creen que se trata de una figura sombría. Observemos las imágenes. Tal vez, esta figura sombría fue algo negativo que logró apegarse a esta mujer, lo que resulta muy escalofriante. Solo esperemos que sea lo que sea, la deje tranquila en algún momento. En los rincones más profundos del reino de Internet, se escondía un escalofriante vídeo que recientemente ha salido a la luz y que muestra a Tim Morizov, un valiente hombre que se atrevió a pasar una noche dentro de una casa embrujada con el único objetivo de captar toda la actividad paranormal posible. Observemos lo que logró encontrar. Una cámara, una cámara se encarra en la puerta de la puerta de la puerta. Un cámara se encarra en la puerta de la puerta de la puerta. la puerta está en la puerta. Y una cámara que está en el cuarto de la casa de la casa. En la casa de la casa de la casa de la casa. Este es el cuarto de la casa. Seguimos en el cuarto de la casa de la casa de la casa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Я включил повторную запись, на ней нет ничего. 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 Ya se tembilo! Lo entro de la cama, es que estén urimos de la cama. Seguimos el miedo de la cama. Una de esas puertas es golpeada por algo, seguida por la puerta del sótano que es empujada con mucha agresividad, definitivamente lo que vive aquí tiene la intención de atacar a esta persona, y definitivamente este hombre es valiente por atreverse a pasar una noche en este escalofriante lugar. Los cementerios son el lugar de descanso eterno de aquellos que fallecen, y por ese motivo son lugares aterradores debido a que en ellos ocurren fenómenos paranormales, y el explorador urbano Franco TV está muy consciente de ello, una vez más, esta persona decide aventurarse dentro de uno de estos lugares armado con una cámara, su linterna y su apetito de lo desconocido, observemos que fue lo que logró capturar. Can I ask, what are you doing here, why are you still in the cemetery, why are you walking around alone, can you give me a sign that you're here with me, with a rib eye, what is your name, what is your name, and why are you here, what the hell is there a weird noise outside. Can someone talk to me or make a sound, Arian puedes hablar conmigo? What the hell, what the hell is that, what, hold on, I already see something weird, on the camera there's nothing, is that like an exhaust, or something, that's over the mausoleums here, A medida que el investigador empieza a recorrer el cementerio embrujado, se logra escuchar un extraño sonido, pero el momento mas escalofriante de todos, es cuando este investigador ve una extraña figura sombría por medio de su cámara térmica, sigamos observando. Wait a minute. Hello? Señor? Señor? defeated. And you got that smoke coming out from there, I'm out of this area, I'm gonna go to another area, I don't know what that was about. Right now I just made it back to the area where I see that one person. ¿Qué es eso? Más tarde, el hombre ve otra extraña figura sombría cerca de donde había visto la primera figura más temprano. Este avistamiento siempre estuvo acompañado de sonidos extraños. Voy a salir de esta área solo porque pienso que no quiero, no quiero lo que sucedió la última vez que me ocurra. ¿Qué? 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 Ya, sí. I'm already picking something up on the thermal. Por último, el hombre vuelve a escuchar sonidos raros Y poco después el investigador logra ver una aparición de color blanco Que se movía por medio de su cámara térmica Hasta ahora no se sabe si se trata de una entidad paranormal O de algo mucho más siniestro Un vídeo muy escalofriante fue publicado por un usuario de Reddit En este podemos ver un encuentro aterrador y perturbador Que te dejará cuestionándote la mismísima realidad Observemos las imágenes Primero, la risa escalofriante de un niño quiebra el silencio de la habitación El usuario sigue el sonido y logra ver la imagen de un niño que se asoma desde una pared Pero cuando el hombre se acerca, esta aparición se desvanece en el aire En lo más profundo y oscuro de internet Un vídeo publicado en TikTok salió a la luz Y ha logrado cautivar audiencia gracias a su contenido aterrador Prepárate para un escalofriante viaje hacia lo desconocido En las imágenes podemos ver una figura grotesca Que desafía las leyes de la naturaleza La figura tiene extremidades retorcidas Y empieza a emanar desde la parte trasera de un árbol Con un área llena de maldad Pero este no es el único encuentro que este usuario tuvo con esta escalofriante criatura No, 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 no En esta oportunidad podemos ver como la figura parece burlarse mientras mira por la ventana hacia el interior de la casa, estas imágenes nos dejan con más preguntas que respuestas y es que debemos aceptar que hay cosas en el mundo que rebasan nuestra lógica y comprensión. Un escalofriante video, emergió desde la plataforma de Reddit en mitad de la noche, mientras el mundo duerme, un hombre camina y su trayectoria lo lleva al corazón de la mismísima oscuridad, entremos una vez más al mundo de lo desconocido con las siguientes imágenes. En ellas podemos ver como esta persona sigue un sonido de arañazos por el interior de un túnel, pero nunca logra encontrar la fuente de estos escalofriantes sonidos y hasta el día de hoy, sea lo que sea que los causó, sigue siendo un completo misterio.